Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página, Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 4 de mayo del año 2022. Ya saludamos a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando ya en el desarrollo de las principales noticias del día de hoy, el día anterior estuvo el ministro de la Defensa en Arauca, capital. Aquí dio una rueda de prensa, dijo que alias Pescado se encuentra en territorio araucano y que hay un grupo élite que lo está buscando para capturarlo. Y también dijo que alias Paulito se encuentra en Venezuela y que desde allí estaría dando órdenes para cometer cualquier tipo de atentado terrorista. El ministro de la Defensa confirmó que alias Pescado, cabecilla de las disidencias de la FARC, se encuentra en territorio colombiano y en el departamento de Arauca y es quien está dando la orden de los diferentes atentados contra los miembros de la fuerza pública en esta región del país. Alias Pescado usted sabe que es uno de los objetivos principales sobre los cuales se viene trabajando por información de inteligencia. Sabemos que está aquí en Colombia y toda la campaña ofensiva contra esta estructura criminal involucra a él, pero sobre todo también a otros de esa estructura. Y como sucedió el caso que vimos este fin de semana con Alex Chocula, en donde también han buscado reforzar o va frente a los golpes contundentes que se han dado contra el décimo de las disidencias de la FARC, han buscado reorganizarse, pero no han podido. Todo aquel que se pase a Venezuela y se vuelva, aquí encuentra un muro infrancable, que es la capacidad de desarticulación de esos criminales que buscan actuar desde Venezuela, pero afectar a los colombianos. El ministro de la Defensa, Diego Molano, manifestó que los guerrilleros del ELN y las disidencias de la FARC buscan atentar contra los policías, soldados e infantes de marina por las operaciones que se adelantan en contra de ellos. Aquí está claro que tanto las disidencias de la FARC como el ELN ante la ofensiva de la fuerza pública han buscado oportunidades para afectar a esos héroes de la patria que los han venido afectando en sus estructuras y en su capacidad criminal y destructiva. Pero a pesar de esas dificultades y estos retos que nos imponen, aquí hay un compromiso decidido de la fuerza pública, de nuestros soldados y policías para recuperar la seguridad y la tranquilidad. Por último, aseguró que alias Paulito, el máximo cabecilla de la guerrilla del ELN, se refugia en territorio venezolano y desde allí da las órdenes para cometer los atentados y homicidios en el departamento de Arauca. La información que tenemos es que este cobarde busca actuar desde Venezuela en contra de los colombianos. Los operativos por parte de las fuerzas militares y policiales continuarán en esta zona de frontera con el fin de dar con los cabecillas de estas dos guerrillas.